Y yo voy a tocar el piano. Y yo voy a tocar el piano, y yo voy a tocar el piano, y yo voy a tocar el piano. Y yo voy a tocar el piano, y yo voy a tocar el piano. Y yo voy a tocar el piano, y yo voy a tocar el piano. Y yo voy a tocar el piano, y yo voy a tocar el piano. Y yo voy a tocar el piano, y yo voy a tocar el piano. 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 Gracias